Mi nombre es Silvia González, presidenta de UCA Miraflor. Somos una unión de cooperativas en el norte de Nicaragua. Aglutinamos a 11 cooperativas de vaso y con más de 300 pequeños productores y productoras certificados comercio justo. Mi nombre es Elvin Antonio Picado Falcón. Pertenezco a la cooperativa Samaria y a la unión de cooperativa UCA Miraflor. Estoy manejando el cultivo del café. Somos productores también pequeños en granos básicos y esto entonces nos facilita la seguridad alimentaria de nuestro hogar, de nuestra familia y genera también recursos. Ustedes saben, si es orgánico cuesta un poco, lleva más trabajo y las plagas y enfermedades con el cambio que hemos tenido, con el cambio del clima han afectado a todos. UCA Miraflor trabaja con algunos aliados comerciales en Alemania. Dentro de ellos tenemos a Mitka, El Puente y Café Chabalo. En comercio justo valoran tu esfuerzo, tu dedicación, mayormente si es orgánica la del producto. El trabajo es bastante. En el mercado normal no se lo valoran a uno y ya en comercio justo es algo que ayuda pues y trae un poco más de, como le digo, de ganancia al productor a la hora de vender y de comercializar sus productos. El proyecto con el Forum Fire Handle y el GIZ nos ha apoyado principalmente para inversiones en las parcelas de nuestros pequeños productores y productoras de café. De acuerdo a las afectaciones que hemos tenido por sequía, hemos tenido que renovar plantaciones. Para los viveros hemos dado semillas con variedades que son resistentes a plagas y enfermedades, dotado de herramientas necesarias para el manejo del cultivo, para renovación. Nos han capacitado, nos han dado insumos, nos han dado herramientas, nos han dado semillas. Bolsas para viveros, herramientas de trabajo como piochas, asadones, rastrillas y algo otro, regaderas. Esto facilita porque no teníamos para decirle comprar tal vez un paquete de herramientas, no contábamos con ese dinero y eso nos ha ayudado bastante. También nos han dado capacitaciones sobre el manejo, el cultivo del café, plagas y enfermedades. Capacitaciones que es muy importante mayormente para nosotras las mujeres campesinas, que no tenemos, como se dice, un lugar donde prepararnos para cómo enfrentar este problema, mejor dicho, que tenemos. La capacitación sobre el manejo del cultivo, pero también sobre criterios de comercio justo que nos ayudan a mantener la certificación activa y poder tener acceso al mercado de comercio justo. También hemos hecho algunas inversiones a nivel de la cooperativa para mejorar lo que es el procesamiento del café tostado y molido localmente para la venta a nivel local. Como mujeres nos involucramos y de ahí obtenemos para nuestra seguridad alimentaria, se puede decir, porque si ya tenemos un producto, por lo menos una chaya, un ayote, algo, ya no decimos vamos a sacar dinero de nuestra bolsa, sino que lo estamos produciendo y sabemos que lo que estamos consumiendo es realmente sano y es de nosotros. Como dicen, solo es poner de nuestra parte, trabajar, porque todo lo que necesitamos, herramientas, semillas, insumos, por lo menos para el café, el abono, los insumos, todo lo que se necesita nos han ayudado y nos han apoyado mucho y esto ha facilitado, como les digo. Gracias.